Hola, soy la doctora Rosenova, soy pediatra de Hospital Imed Valencia. Bueno, vamos a hablar sobre el estreñimiento en los niños pequeños, en los menores de 6 meses, los niños lactantes. El estreñimiento consiste en una disminución de la frecuencia de las deposiciones y un aumento de la consistencia de las mismas, que se puede acompañar de dolor o cólico durante el episodio de intentar expulsar las heces. Tenemos que saber que la época de lactante es un momento en el que se produce la mayor variación en cuanto a composición de las heces, con lo cual varía tanto la frecuencia de las deposiciones como la consistencia de las mismas. Y depende mucho de qué se alimenta el niño lactante. Normalmente los recién nacidos suelen hacer entre 4 y 6 deposiciones al día, pero si se alimenta de lactancia materna, ese número aumenta entre 10 y 12. Si toman lactancia artificial, habitualmente hacen entre 2 y 3 deposiciones al día. Y también tenemos que saber que los niños que toman fórmulas hidrolizadas, realizan deposiciones verdosas y más bien sueltas. El 95% de los estreñimientos suelen ser lo que denominamos estreñimiento funcional. El estreñimiento funcional es aquel en el que no sabemos cuál es la causa del estreñimiento. Generalmente no suele haber una única causa, sino que son varios mecanismos los que producen ese tipo de estreñimiento. Y un 5% de los estreñimientos se deben a afectaciones neurológicas, endocrinológicas y metabólicas. Por tanto, la gran mayoría van a ser estreñimientos que con el tiempo se tienden a resolver, sobre todo en esta época del lactante. Es muy importante distinguir el estreñimiento real de lo que denominamos falsos estreñimientos. Los falsos estreñimientos pueden ser producidos por una alimentación insuficiente, por una preparación, sobre todo de la alimentación artificial, hiperconcentrada, por lo tanto, tenemos que insistir mucho en cómo preparar los biberones para los niños que se alimentan de fórmula artificial. Y también puede corresponder a un cambio en las deposiciones de forma fisiológica en el lactante. Una situación que frecuentemente se confunde con un estreñimiento es la disquecia del lactante. La disquecia del lactante es un trastorno funcional que se produce en los niños menores de 6 meses, en el que tienen episodios de llanto, encogimiento, enojecimiento, de una duración aproximada de entre 10 y 20 minutos y que finaliza con la expulsión de heces. Ese trastorno es debido a que el niño, por su propia inmadurez, no coordina correctamente la fuerza abdominal con la relajación del esfínter anal. Entonces, hacen mucho esfuerzo para deponer, pero las heces que emiten son heces líquidas o blanditas, con lo cual no es un estreñimiento real. Es una situación que es transitoria, que mejora con la maduración del niño y que a priori no necesita ningún tipo de tratamiento. Tenemos que enseñar a los padres cómo pueden ayudar al niño en el momento en el que está haciendo el esfuerzo, que le pueden doblar las piernitas, para ayudarle a expulsar y a coordinar y que aprenda ese niño. Lo que sí que tenemos que evitar es la estimulación anal, porque con eso vamos a entorpecer el aprendizaje, tenemos que evitar administrar supositorios o laxantes. Existen algunas preparaciones para el estreñimiento de los niños que podemos encontrar en las farmacias, que para menores de seis meses es bastante limitado. Podemos utilizar fibra líquida, que se puede añadir a la leche. También entre los cuatro y seis meses podemos administrarle zumos de manzana, ceruela o pera, que son ricos en sorbitol, y ese hidrato de carbono tiene efecto osmótico para que las heces absorban más agua y sean más blanditas. Siempre que pensemos que nuestro hijo tiene estreñimiento, tenemos que comentarlo con su pediatra, para que determine si realmente se trata de un estreñimiento o puede ser una disquecia de lactante que es muy, muy frecuente. Y muchas veces administramos tratamientos a niños con disquecia de lactante que no precisan ningún tipo de tratamiento.